Tenemos la mascarilla, Ministro Rodrigo Cerda, Ministro de Hacienda, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por estar aquí. Gracias por invitarme, Matías. Es una jornada larga que termina con esta presentación y que ya mañana mismo entra al Congreso o... No, no, de hecho ingresó hoy día a la tarde, sí. Ya, hoy día a la tarde y son... es arduo, es duro, tiene plazo fijo, esto tiene que ser hasta noviembre. Bueno, de hecho son 60 días de discusión y en este caso, dado la fecha que hemos ingresado, debería salir como máximo el 22 de noviembre de este año. Ya. Bueno, pero vamos al detalle. Esto, crecimiento de 3,7%, sabemos que estamos en un año sumamente especial. Para tener órdenes de magnitud y referencia, ¿este 3,7% se parece a lo que viene sucediendo los años anteriores? ¿Es más o menos esperable para una economía como la chilena? Mira, efectivamente lo que hemos visto, yo diría en los últimos 3 o 4 años, es que los presupuestos tienden a crecer entre 3 y 4%. Y eso es lo que está ocurriendo con este presupuesto. Pero, lo que hay que contarle de alguna forma a las personas, es que este año fue muy especial, yo creo, obviamente todos lo hemos notado, pero también fue muy especial desde el punto de vista de las finanzas públicas. Y fue especial porque nosotros como gobierno decidimos gastar más de lo que estaba en la ley de presupuestos. Y hicimos esa expansión mucho más allá, ¿por qué? Porque como veníamos con la economía que había estado cayendo el 2020, y donde las personas estaban muy complicadas, nosotros decidimos dar muchas transferencias, por lo tanto expandimos el gasto público. Y eso también, una de las cosas que hemos visto, es que ha generado también reactivación económica ahora, ¿no es cierto? Porque ha permitido ir poniendo de pie la economía. Cuando la autoridad económica decide, por circunstancias explicables, como la que está ocurriendo en el país, gastar más allá del presupuesto, ¿se hace en base a qué? ¿Se pide un permiso extra? ¿Se endeuda? ¿Se reordena presupuesto? ¿O que se reasigne presupuesto de otras partes? ¿Cómo se hace? Muy buena tu pregunta, y obviamente, tal como una familia, ¿no es cierto?, cuando el sector público gasta más, bueno, eso significa que para financiar ese gasto, tú generalmente tienes que terminar con más deuda, o también lo otro que puede ocurrir es que los activos que tú tenías, que a veces, en el caso de una familia, puede ser un depósito a plazo, puede ser lo que quieras, ¿no es cierto?, en el caso del gobierno, son los ahorros, los fondos soberanos, y nosotros los hemos ocupado intensamente. ¿Liquidas el patrimonio? Exactamente. ¿Y por qué lo hicimos? Porque este era un año muy especial, un año que teníamos que reactivar y necesitábamos hacerlo rápido, porque nuestra población, ¿no es cierto?, necesitaba también empezar a volver a la normalidad. Pero eso es una trayectoria que lamentablemente no es sostenible, y por lo tanto, lo que hace este presupuesto, de alguna forma, es que corrige eso. ¿Para qué? Para que efectivamente, si bien aumentamos la deuda durante uno o dos años, que fueron los años de pandemia, sí tenemos que ir corrigiendo eso, porque si seguimos con ese aumento de deuda, vamos a generar efectivamente problemas de no sostenibilidad. Es más o menos obvio, pero creo que es importante hacerle la pregunta y que usted nos aclare. Este 3,7% del aumento es respecto del presupuesto aprobado el año pasado, no de lo que se gastó el año pasado. O sea, no es 3,7% sobre, por ejemplo, lo que se le acumuló de los gastos, de las reservas que tenía en Chile, ¿no? Así es, este es un 3,7% con respecto al presupuesto del año pasado. Presupuesto, claro. Pero como dijimos, ese presupuesto, dadas las condiciones macroeconómicas, tuvimos que aumentar más el nivel de gasto, y eso significó también aumentar la deuda y ocupar los ahorros. Y eso obviamente no es sostenible, porque como cualquier familia, si usted sigue haciendo eso, al final del día esa familia termina demasiado endeudada, ¿no es cierto?, y eso no es posible seguirlo pagando. ¿Cuánto va a ser el déficit fiscal? El déficit fiscal, usted me corrige, es lo que me ingresa versus lo que yo gasto, ¿no es cierto? El déficit de Chile 2021, ¿cuánto va a ser al final? Efectivamente, entonces, el déficit fiscal en Chile en el año 2021 va a estar cerca de los 8 puntos del PIB, o el 8% del PIB. Ese es un número que es un número grande. Ahora, ¿por qué tenemos ese déficit grande? Porque tal como dijimos, nosotros decidimos este año gastar más para... Año especial. Año muy especial, un año de crisis económica, pero eso no es sostenible en el mediano plazo y tenemos que irlo corrigiendo. Y eso es lo que parte haciendo este presupuesto. Si me permite, ¿por qué es importante corregir esto? Porque claro, uno podría decir, bueno, que el gobierno siga gastando, pero la verdad que si nosotros seguimos con estos niveles de gasto del sector público, efectivamente, problemas que podemos ir teniendo es que la economía efectivamente se sobrecaliente, ¿no es cierto? Eso significa que suban mucho los niveles de precios, tengan más inflación, y eso también lleva a que las tasas de interés tengan que aumentar, justamente para tratar de que eso no ocurra. Todo ese escenario, un escenario de mayor inflación o de mayores tasas de interés, afectan a los chilenos. Y por lo tanto, por eso que es importante, para que eso no ocurra, que nosotros también empecemos a ajustar el presupuesto, y eso es lo que estamos haciendo. Eso suena sumamente razonable en el mediano plazo. Un país que gasta más de lo que tiene, lo conocemos de cerca, de algunos en el barrio, no les va bien, se endeudan, se endeudan caro, y lo pagamos todos. En el mediano y en el largo plazo. La pregunta es que cuando yo veo en la minuta que envía el gobierno, presentando esta ley de presupuesto, dice que el déficit fiscal estructural de 11,5% cae a 3,9% del Producto Interno Bruto. ¿Es el año? ¿Es este el año? ¿Es esta la circunstancia para recortar tanto, para evitar lo que usted dice, que en el largo plazo es adecuado? ¿Pero es este el momento cuando todavía la crisis está aquí? Lo que vemos es que, efectivamente, el año 2020 fue muy, muy duro, el producto cayó prácticamente 6 puntos del PIB. El primer trimestre de este año 2021 también fue bastante complicado, pero estamos viendo en este momento una reactivación muy importante de la economía. Esa reactivación, que también ha ido a la mano a la movilidad y a la vacunación, y por lo tanto de poder recobrar nuestras vidas, también está llevando a que los niveles de actividad económica ya se estén recuperando y estén más allá de los niveles prepandemia. Entonces, cuando ya vemos una normalización económica en nuestro país, también lo que nos damos cuenta es que esa normalización económica, efectivamente, si nosotros no empezamos a retirar estos impulsos, podemos poner problemas como lo que estábamos hablando de un potencial sobrecalentamiento, un potencial aumento de los precios, algo que también se discute, por ejemplo, con el tema del cuarto retiro, ¿no es cierto? Porque en el cuarto retiro lo que nos dicen es que en la medida que haya demasiada liquidez podemos tener esos problemas. Bueno, aquí también esta es otra razón por la que nosotros tenemos que ir haciendo este retiro gradual y normalizando la política fiscal para que efectivamente tengamos una salida sana de nuestra crisis económica. Sabemos que los IFE, estos IFE que ya son aceptados transversalmente como suficientes, incluso para algunos más que suficientes, que para algunos se pasaron de largo y produciendo todos estos efectos económicos, sabemos que el último se paga desde noviembre pagadero a diciembre. Pero está abierta ahí la discusión qué va a pasar allí. El periodo electoral muy caliente, últimos meses de un gobierno, ¿ustedes descartan, o al menos en el presupuesto, ¿tienen alguna partida para eventualmente alargar el IFE en alguna proporción? Nosotros lo que estamos pensando es, y está en nuestro escenario... Ahora, este presupuesto es 2022, yo no sé. 2022, exacto. Pero es que enero ya es 2022. Por supuesto, tiene toda la razón. Que siguen siendo gobierno ustedes. Nosotros lo que esperamos es que este escenario de reactivación ojalá se mantenga y en ese sentido los instrumentos tienen que ir cambiando. Y tienen que ir cambiando y migrando más bien desde el IFE universal, que es un instrumento que siempre hablamos como transitorio, a otros instrumentos que tengan que ver con apoyo al empleo. Porque sabemos que al final del día no hay mejor política que el empleo y que un empleo de calidad. Por lo tanto, el IFE laboral lo que está tratando de hacer ahí, que es donde estamos tratando de emigrar, y también lo vemos en este presupuesto porque tenemos bastantes recursos para el IFE laboral, lo que queremos hacer efectivamente es seguir apoyando ese IFE laboral, que de alguna forma lo que hace es que cuando usted encuentra un empleo, ese empleo que usted lo encuentra, ese nuevo empleo, va de la mano con un subsidio que es un subsidio muy relevante y es un subsidio que se paga directamente en la cuenta de la persona. O sea, por lo tanto, es un subsidio que no va a la empresa, sino que es un subsidio que va directamente a las personas. Perfecto. Pero, ¿hay algún espacio, ¿hay alguna partida que tengan ustedes para activar, si es necesario, el IFE? No sé si universal, como ha sido hasta ahora, pero al menos una porción de ese IFE. No me refiero al IFE laboral, me refiero al IFE-IFE. Sí, por eso le digo. Nosotros en este presupuesto, como estamos pensando en emigrar a estas políticas, también tenemos en este presupuesto fondos de reactivación que tienen que ver, que son fondos que dan directa a las pymes para reactivarla. También, obviamente, tenemos fondos que tengan que ver con COVID en términos de seguir financiando nuestra vacunación. Y esperamos, ¿no es cierto?, que en ese escenario podamos ir saliendo y retomando nuestra normalidad. Eso es lo que estamos pensando. Y, bueno, obviamente, todo esto tiene que tener cierta flexibilidad, pero en este momento el escenario que vemos más plausible es ese que esté. Y un gobierno que plantea un presupuesto para el próximo año tiene que ser optimista, obvio, si no, mejor uno se queda en la casa. Pero veo que aquí en materia de adulto mejor el proyecto para los adultos mayores son optimistas en cuanto a que van a poder pasar esta ley corta de jubilación, de previsión, porque plantean que están los recursos para emplear del 60 al 80% de la cobertura al pilar solidario. Le quiero preguntar eso y le quiero preguntar sobre cómo es plantear un presupuesto que ustedes no van a ejecutar mayoritariamente. Mira, con respecto, primero que nada, al tema del presupuesto que no vamos a ejecutar. Efectivamente, nosotros no lo vamos a ejecutar porque vamos a ser la administración saliente, vamos a poder ejecutar el primer trimestre de ese presupuesto, pero sí es importante que, más allá de que seamos nosotros o no los que lo ejecutamos, que tengamos como país una salida a esta crisis que nos permite ir normalizando también la política fiscal. Y en ese sentido, cuando digo como país, porque este presupuesto se discute en el Congreso donde hay parlamentarios de distintas ideas políticas. Y ahí es donde vamos a tener que llegar a ciertos consensos. Creemos que lo que tenemos que hacer efectivamente estos años es para salir de esta crisis lo más rápido posible generar estas transferencias a los hogares, pero también una vez que vamos saliendo de eso, efectivamente tenemos que ir migrando a estos nuevos instrumentos que es lo que estamos tratando de delinear en este presupuesto. ¿Y el aumento de la cobertura en Pilar Soledero al 60% o 80%? Sí, es un mensaje también que es el siguiente, que esperamos poder aprobar ese proyecto lo antes posible y el financiamiento está. Esta es la prueba, el financiamiento está ahí en este presupuesto. ¿No sabemos el financiamiento porque todavía no están aprobadas las exenciones que llevaba el proyecto? Efectivamente, lo entiendo, pero lo que te digo es que por lo menos por el lado del gasto nosotros hemos provisionado ciertos montos que nos permiten hacer frente. Y en ese sentido creo que, bueno, obviamente es algo para que se van los parlamentarios. Hasta ahora yo veo muy buen ánimo. De hecho, lo que esperamos es que se pueda votar en la sala de la Cámara y por lo tanto salir, ojalá, de la Cámara de Diputados la próxima semana de este proyecto. Así lo han puesto los comités para poder votarlo. Y esperamos que pase ahí al Senado y sigamos la discusión. Rodrigo Serda, Ministro de Hacienda, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias Matías, muchas gracias. Hacemos una pausa y ya volvemos. Espérenos.